Ya son 30 ejes de homicidio que tenemos a nivel nacional y ha dado su fruto. Cada uno de ellos con un jefe y un segundo hacen el trabajo, pero yo digo que cada día debemos mejorar más, cada día debemos profesionalizarnos más, cada día nuestros detectives, nuestros inspectores deben ser más profesionales, prepararse mejor en la materia, conocer bien los elementos, saber interpretar bien un sitio de suceso. Y solamente nosotros los jefes y los que estuvimos allí o los que conocemos el trabajo estamos obligados a enseñarlo y a corregir los errores, porque cuando comenzamos a errar se viene una cadena de errores y nos vuelven malos investigadores. ¡Gracias!